Advertencia, aquí vamos a hablar de la parte 2 del capítulo 5. Si no te has visto el capítulo entonces no puedes verte este video, porque te llenarás de spoilers y referencias que no podrás comprender porque no te has visto el capítulo. ¿Y qué capítulo te estás perdiendo si no te lo has visto? Un excelente capítulo en mi opinión, ¡por Buda! La parte 2 del capítulo 5 es, uff, un capitulazo como dijo Cherry, ya que este es el de A pesar que esperé por ti, más reconocido por el anime original como el capítulo de La Nochebuena Emocionante, siendo este uno de los capítulos más queridos y recordados por la comunidad donde me incluyo. Es muy bonito el capítulo en mi opinión, pero aquí hemos venido a hablar más que todo del nuevo anime. Y déjenme decirles con el pesar de mi corazón que el capítulo del nuevo anime es tan diferente al capítulo del anime original, ya que está adaptando tal cual al manga. Y este capítulo del manga es bonito, pero no le llega al anime original. Dicho esto comencemos con lo que hago siempre en estos videos. El inicio del capítulo es diferente al anime original, porque el anime original tomaba prestado el inicio de Ya que te fuiste lejos. El cual es uno de los capítulos más emblemáticos del anime original y hoy en día es considerado el mejor. El punto es porque solo se basa en el inicio, porque en el anime original le han dado un enfoque navideño. En el nuevo anime y en el manga no hay nada de eso, de hecho en el manga se inicia con unos randoms votando por las chicas más guapas del salón, las cuales están enamoradas todas de Mendo, causando la decepción de estos porque algunas les gustaban. En el nuevo anime tenemos esta escena que nos da el indicio de que Lung quiere tomarle la mano a Taru, tal y como ve a una pareja, pero Taru tiene otros planes. Para luego pasar directamente a la escena de inicio de antes del manga, más o menos porque es cuando Mendo recibe cartas de amor y este se mofa con los randoms, que aquí resulta ser también randoms, pero liderados por Kozuke Barra Permanente. Bueno, en el manga también, pero dígame si este se parece a Kozuke Barra Permanente. El punto es que acá todo ocurre tal cual como en el manga, con el plan de hacer ver mejor a Taru, lo cual sería un golpe en el orgullo de Mendo. Todo calcado al manga con la charla en el baño, la cara de sonso de Taru y que pida prestado dinero y el beso que Kozuke Barra Permanente le da a la carta. En el anime original como Mendo no estaba, todo era un plan que había orquestado Megane, junto con los demás del club de fans de Lung, donde iban a tenderle una trampa a Taru, haciendo que crea que tiene una cita donde no solo lo haría ver mal frente a Lung, sino también a de todo el mundo. Siéndoles sinceros me parece un plan con más sentido, pero se tiene que ser fiel al manga. Kozuke Barra Permanente le da la carta a Taru y la reacción es tal cual al manga, hasta el chiste del disco rayado, es el mismo, pero con más carisma. Sí, a Taru le da un beso al beso de Kozuke Barra Permanente. Que llegue el Un y que le reclame a Taru es tal cual al manga, sí, también el puchero es tal cual al manga. Y el que mencione a Aqua o al Isekai de lo cazan en los comentarios, le parto a su madre, por Buda. El yoriqueo del Uno usando a Mendo para provocarle celos a Taru es igual al manga y también es lo de la apuesta que hace Comendo. Ah, por cierto, en el manga no sé si será por la traducción, pero la supuesta chica que le manda la carta a Taru se llama Shinomi Nomade, que significa el lugar de Shinobi. Y en el anime original y en el nuevo anime es Kumino Otoko, que significa los chicos de la clase. Algo ingenioso debo admitir. La chica que contratan para ser de Kumino Otoko es más igual al manga. En el anime original... Dejemos muy en claro que el anime original no es fiel al manga. En parte porque no solo contratan a la chica, sino que también arreglan que Lun esté en la cafetería también. Y aparte contratan un mastodonte que golpeará a Taru cuando haga llorar a Lun. Y uno del club de periodismo que también destruirá públicamente su imagen de a Taru cuando haga llorar a Lun. Y ya que estamos con el anime original, cuando le dan la carta a Taru por parte de Gafitas y el club de fans de Lun, pues ocurren cosas, sobre todo ocurren en la casa de a Taru. Y hay más planos, como este de Lun en su ovni, el club de fans celebrando, a Taru chicalándose. Este plano de Lun con capucha es sorprendente. Y es que como hinduí al inicio, me impresiona más el capítulo del anime original que el del nuevo anime. Volviendo al nuevo anime, los planos son iguales al manga, con Lun diciendo que cambiará a Taru por Mendo, y este dándosela Mendo para terminar con rayos. Es todo igual al manga. De que Lun esté en el árbol, y que oiga que Kumino Otoko no vendrá porque se atascó de comida, esto en el anime original ocurre en esta plaza, donde ve a Taru hablando con Gafitas, y apostando que si le da un beso, pues le darían todo el dinero que aún tenían. Y esto lo oye Lun y dice que le da igual, pero sabemos que no es así. En el anime original vemos como esperan en la cafetería, y el tipo que contrataron para darle una paliza a Taru, no aguanta y se desespera. Mientras que Lun se lo piensa, en el nuevo anime vemos que Mendo y casi todos los chicos de la clase esperan a Kumino Otoko. Mientras que Lun también se lo piensa, pero el plano secuencia es más similar al manga, a diferencia del anime original, que ocurre todo en la misma plazuela donde Lun oyó el plan de Megane. En el anime original, Lun electromata a la falsa Kumino Otoko, y se hace pasar por ella, mientras que en el nuevo anime y en el manga, no tiene que hacerlo, porque ya sabemos que la chica está intoxicada por tremendo atracón de comida que se metió. La forma en que se presenta Lun y su ropa es igual al manga, solo que se exagera un poco su voz para que no se note su dacha. ¡Mira! ¡Kumino Otoko! Aunque Fumi Hirano lo hizo de una forma más simplecita, ahora que lo pienso. ¡Hola! ¡Mira! ¡Kumino Otoko! Que le dé un beso a Taru y la nevada cuando se agarran de las manos es propio del anime original por ser un capítulo que se orienta en lo navideño. Gracias, Momoroshi. Mientras que en el nuevo anime, siendo igual al manga, lo abraza y rápido se despide de los demás para irse caminando por ahí y hacer la escena de ¡Será mejor que me vaya a casa, Taru! Y este lo detiene para irse caminando de la mano. Es bonita la escena, sobre todo cuando a Taru nota lo linda que es Lung. Y lo admito, es una escena muy bonita que rivaliza con la del anime original. ¡Sí! ¡Lo admito! ¡Es muy bonita! Aquí acabaría el video si no fuera porque hay escena post-crédito. El padre de Lung la llama y le dice que ya toca el día del enfrentamiento, previendo el setsugun y su enfrentamiento contra los dioses donde se revela a Benten y a los demás dioses de la suerte chinos o también llamados Shichi Fukuyin. Y eso sería todo. El capítulo en sí estuvo bien. También admitamos que ha habido veces que el capítulo del anime original ha superado al manga y ahí caían capítulos originales del anime que son muy queridos e interesantes. Y siendo que el anime nuevo quiere apegarse al manga, pues tiene que apegarse al manga. Y así tenemos capítulos como este que aunque lo hago sonar mal, no es del todo así porque creo que Romiko cuando hacía el manga tenía sus ideas medio hechas. El anime original no es como que las complemente, pero sabía tomarlas y hacerlas suyas. Este es un ejemplo, ya que hoy en día se recuerda más el capítulo del anime original y se aprecia como tal en vez de decir que es una rara adaptación a la del capítulo del manga. Claro, no se desprestigia a los fans del manga, pero también hay que admitir lo admitible. Dicho esto, los dejo con las palabras de filosofía de Cherry. Recuerden suscribirse a este canal y darle like y presionar la campanita para que te avisen cuando habrá directos. Se manda un saludo a los miembros del canal y también las personas que comentan en los directos. Si tú también quieres ser miembro del canal, puedes serlo. Y al volvarte un miembro del canal, tienes derecho a pedir un video. Mientras que para el saludo tal cual tienes que estar atento a los directos. Cuando se haga alguna temática o solo comentar mucho para que el bossu te note. Dicho esto, gracias por ver el video. Recuerda hacer todo lo que dije antes o si no, te escribiré una carta de amor que resultará ser una trampa y te dará diarrea. ¡Por Buda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!